Ya compramos uñas, hoy soy asistente, asistonta del fotógrafo Chris Macías porque vamos a tomarle unas fotos a mi prima Katy y ya compramos uñas porque la selección era limitada era limitada, le digo que aquí no es como allá que hay un chorro de uñas diferentes para escoger pero lo conseguimos, así que vámonos ahorita, vamos a ver dónde le vamos a tomar las fotos No, primero vamos por agua Y es que como al fotógrafo se le olvidaron, se le olvidó traer la cámara y todo por eso Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando este viejo rencor Me hallarás Generala, disculpe, se nos pelaron las vacas ¡Vámonos! De aquí por el caballo ¿Tú me ha dado tu amor? ¿Tú me ha dado tu amor? Sí Despacito, mi amor ¿Qué me van a quitar los braques? ¿No sonrisa con braquetes? Los de arriba nada más, los de abajo todavía ¿Qué calor? ¡Qué calor! ¡Oh, veo! ¡Qué calor que tengo! ¿Qué lejos no tengo? Está ardiendo Monterrey Está ardiendo Digo, el sol, la luz me hace un paro Chido Pero, este Oigan, ¿qué rollo con el agua aquí? Tengo un mes No, dos meses que no venía Y luego vengo y Y adiós agua No hay agua, no hay O sea No sé Está un poco extraño esto Para mí Yo no sabía que no había agua Entonces Ahorita metemos Unas Escenas de anoche Donde Me advirtieron Que iba a haber Bueno, en la madrugada Iba a haber agua de tal hora a tal hora Y dije Oh, no Conmigo no Ya sabía Ya sabía ¿Qué haces, Nicanor? ¿Por qué te robas el agua de Monterrey? Son las 4 de la mañana Y tú te andas robando el agua ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Es que Tengo que bañar a mis hijos Eso no fue a propósito Y empecé a llenar Tazas y vasos O sea, no Empecé a llenar este Todo se podía Sí, todo lo que se podía Y dije No, 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 no Tengo dos meses Que no vengo a la casa Y necesitaba Pues Tener agua Para Cualquier cosa que se ocupara Para limpiar Y Los trastes Y todo Y dije Voy a llenar Garrafones La madre Este Bueno Pues ahorita Mira qué hermoso Se ve a ver No se puede voltear No Ya me van a quitar Los braquetes de arriba Bendito Dios Ya estaba Como que Cansada de traerlos Los de abajo todavía no Pero Yo creo que ya En un mes Dos meses A lo mucho Ya me las he quitado Y ya Voy a tener Sonrisa nueva Así que Vamos a acompañarme Tengo miedo Si dolerá Por cierto Ya se me había caído Uno Desde que Me los pusieron Desde hace que Un año Me los pusieron Aproximadamente No se me había caído Ninguno Y apenas Hace como Cuatro días El McAllen Se me cayó El último Que tenía Hasta acá Donde va El alambrito El de tubito Y por suerte Ya me dijo Tania Mi dentista Que ya Me los iba a quitar Los de arriba Que no me preocuparon Que los de abajo Si todavía Falta cerrar un poquito Porque se me empezaron A abrir un poco Pero ya En uno Dos meses Ya me los quita También Así que No se caen Pero se me actúan Entonces Aquí Igual O sea por dos ¿Eh? Cuando los quita Se van a romper A llorar Bueno Ay Sí amigo Me va a sentir Sí Va a sentir Como los dientes Como si estuvieran Aguaditos Como si los quita Sí Entra bien Muy bien Te publicame Ahí La retina Un poquito Sí Sonríe Bueno Ya no tengo Brackets Arriba Traigo la encía Inflamada Ahí no tiene Sonrisa No 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 Me siento rara Se siente bien raro Cuando te los quitan Como que Como que Están encuerados Los dientes No lo sé Pero Así lo siento yo Salí Tu aguacate Pues ya Ahora sí Me voy a cambiar Y yo creo que me van a ver En otro video más El mismo día de hoy Porque vamos a Estamos a punto De ir a grabar ¿Cómo se llama? Como asistente Yajayda Tajarina Como asistente Asistenta Asistenta De Nicanor El fotógrafo Y Ah no Ahorita no eres Nicanor Vas a ser Christmas Y es el fotógrafo Y yo voy a elegir Donde Y la voy a A A dirigir A dirigir un poco Vamos a ver Como le van Es que mi prima Se acaba de graduar De la prepa Si es prepa aquí ¿Verdad? La high school Entonces Este Queremos tomarle Unas fotos De graduación Y unas así Como que casuales Porque me siento Muy orgullosa De ella Por sus logros Es muy buena niña La quiero mucho Lo que tú y yo Logramos Oye Yo sí me gradué ¿Qué te pasa? Calabaza La escuela nunca me gustó Bueno Vamos Ah no En este video Ya se acabó Y ahorita Espero Y pronto Sepan que El video que sigue Es de este mismo día Nada más me voy a cambiar Para andar más cómoda Porque ando en vestido Porque ando en vestido Y nos vamos Encuirado Y empezamos a grabar El próximo video Que es Asistenta De El fotógrafo Chris Macías No dije adiós Nicanor No dije adiós Nicanor Adiós Nicanor Los quiero mucho Bye 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 Bye